Imagínate tú, tú sabes lo que es un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, es una cosa tremenda, yo no los conocí hasta que llegué a ese grado y yo me acuerdo que yo le podía decir, es que ayúdame, siento que me estoy muriendo, siento que me van a matar, siento que bla 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 bla, y era tipo, mira, háblame de otra cosa que no sea de tus problemas. Entonces cuenta que para mí me paraba en seco y era, y yo, nada más necesito un abrazo, un abrazo. ¿Ya? Es que ya te acaricé cinco veces, ya, 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 aliviánate. Es que tú necesitas, de repente hacía cosas que, como que no me amenazaba, pero por decirte con esa cosa económica, financiera, que yo no tenía la menor idea de cuánto ganaba ni nada, me decía cosas como, ay, ¿sabes qué? Ya estoy muy harto de lo que estás haciendo, es que te quejas mucho, y yo, pues, me quejo mucho porque esto no está funcionando. ¿Sabes qué? Ahora el que quiere divorciar ese soy yo. Voy a divorciar de ti, y me acuerdo que imprimió una hoja, por decirte, con todos los gastos. Y tipo, aquí están, por decirte, cinco mil dólares. Güey, cinco mil dólares, yo no los pensaba ganar en 20 años de mi vida. Estas son las cuentas de la casa, yo mañana me voy a ver cómo le haces. ¿O quieres que te lleve a Monterrey? Y yo, y yo, no. Mis hijas, y yo por dentro, las hijas, las niñas están en la escuela, ya tenía dos. Y yo veía, y yo decía, me acuerdo que le dije, es que yo no puedo pagar esto. Le decía, ¿por qué me haces esto? Yo no puedo pagar esto. ¿Sabes qué? Le decía, dame tiempo y déjame regreso a Monterrey. Déjame tragar mi chamba, porque estoy trabajando en la misma compañía. O sea, mi ex jefe, lindo, yo creo que me decía, ay, Brisa, cuando me divorcé de él, yo me acuerdo que me hablaste dos, tres veces, o me mandaste correos. Ey, hay una vacante, me puedo regresar. Y yo le decía, nada más dame oportunidad, déjame, déjame agarro chamba. Y me regreso con las niñas, quédate con todo, porque yo no puedo mantener esto. Y luego me decía, a ver, a ver, ya, no llores. A ver. Pues sí, yo te quiero mucho. Y yo, pues es que yo también. Perfecto. Entonces, ya, mira, dame la hoja. Ya. Olvidado. Y yo, bueno. Entonces, ¿no te quieres divorciar? No, 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 no. Yo te quiero mucho. Y me acuerdo que salgo del cuarto y yo, tipo, ay, finalmente. Me perdonó yo por dentro. Y no sé por qué así. Y luego me regreso y le digo, nunca tuviste la intención de divorciarte, ¿verdad? O sea, este pedo del papel era como para asustarme. Ay, Brisa. Es que a veces necesitas tú unos, unos madrazos, así, unos golpes en la cabeza como para que te despiertes y te vuelvas a meter al carril. Es lo que tú necesitas. Y yo, pero te digo, fue una tras otra hasta que dije, tengo que hacer este, este cambio. Y lo tengo, tengo que empezar una nueva vida porque no tenía ningún tipo de aspiración, no tenía metas que dijeras tú, oye, a futuro. No, pues limpiar mejor la cocina. Hacer más rico de comer. Y hacía de comer y te gustó del uno al diez. Y así con tal ilusión. Ocho. Le faltó sal, le faltó pimienta, le faltó. No, no, no. Porque si te digo que haces las cosas al diez, luego te ahuevas y no las haces bien. Entonces siempre hay lugar para mejorar. Esa era su mejor, su mejor, la cosa que me decía, siempre hay lugar para mejorar. Yo nunca te voy a decir que haces las cosas al diez. Porque si no, te ahuevas y empiezas a hacer las cosas mal. ¿Cómo saliste de ahí? Con muchos huevos. Muchos. Empecé con terapia. Tenía una terapeuta buenísima. Le mando un saludo a Laura Villatoro. ¿Y con qué le ha pagado? ¿Sabes una cosa? No. Porque cuando eso pasó, él ya no estaba viviendo conmigo, estaba trabajando fuera. Entonces, a mí me decían, por ejemplo, cuando busqué a una abogada me decían, no seas estúpida. Todo lo que está en el banco es viendo los dos. Corta ese dinero. Y ya. Y yo decía, no, es que eso es robar. Eso es robar. No, Brisa, te lo va a joder. Y yo, no, eso es robar. Entonces yo, cuando él me ve muy mal, no es tonto. Me ve muy mal y me dice él, está bueno, Brisa. Si te quieres divorciar, no hay bronca. Necesitas dinero. O sea, como que él nunca quiso divorciarse. Jamás. Entonces dijo, no, si le empiezo a soltar, se va a quedar. Y te compro relojito nuevo y te voy a comprar un carro nuevo y te voy a comprar. Y yo le decía, no, porque yo no lo voy a poder pagar. No, pero lo voy a pagar yo. Y yo por dentro, no, estúpido. Esto se va a acabar. Y necesito una cosa que yo pueda pagar. Entonces, tenía yo más facilidad de poder pagar. Y Laura, déjame decirte, Laura Villatoro, mi terapeuta, nunca me cobró. Me veía tan mal. Y aparte que yo la conocía desde muy niña. Era amiga de la familia. Entonces, me decían, no, Brisa, ahorita no. Ahorita tenemos que sacarte a ti. Y fue muy difícil. Te digo, muy difícil. Eran noches que no dormía. Noches de qué voy a hacer. Noches de que voy abajo de un puente con las niñas. El escuchar que, porque como estaba emocionalmente muy mal. Y eso siempre les digo a las chicas de la página y a las conferencias que doy. Cuando se quieran divorciar, tienen que ser muy frías. No tiene que llegar al punto en el que llegué yo. Porque yo conozco a muchísima gente, muchísimas mujeres que perdieron sus hijos por temas emocionales. De que el marido se quiso desvivir, no está mentalmente bien. ¿Y qué pasa? Ah, no. Entonces, la custodia va al marido. Imagínate el golpe para una mujer que se está queriendo divorciar de una persona que es controladora abusiva X. Y luego que encima le quiten los niños. Y ahora tú vas a pagar manutención y tú sin poderte parar. O sea, para mí había días que, afortunadamente te digo, se apiadó en ese momento porque decía él. No, si le empiezas a soltar dinero, no se va. Porque yo no podía. O sea, llegaba al trabajo y era, te lo juro, no podía trabajar. Todo el mundo se me quedaba viendo así como con cara de, esta mujer está viva de puro milagro. Fue terrible hasta que empecé con trabajo de terapia con ella y sobre todo decir, ¿sabes qué? Eso se tiene que acabar y se lo dije. El día que terminé con él le dije, ¿sabes qué? Te voy a querer toda la vida con un cariño muy especial. Porque eres el padre de mis hijas, porque me casé contigo y le di un abrazo. Me acuerdo de un abrazo y cuando me separé, él estaba llorando. Y como que dijo él, este es el momento. Entonces, fue difícil y es estar mucha repetición, mucha... Yo me levantaba y era, yo estoy bien, yo estoy chingona, yo puedo, yo lo puedo hacer. Bueno, era a retomar tu seguridad en ti mismo, porque me imagino que traías toda la inseguridad del mundo. Nada, nada. ¿Te sentías fea? No es... ¿Qué te puedo decir? No exactamente fea, pero no me sentía una persona especial. O sea, yo... Porque esa era otra cosa. Que, por ejemplo, si a mí me decían en el trabajo, por decirte, ay, qué guapa, o algún... Alguien, yo le decía, oye, fíjate que Nayo me dijo que estaba muy guapa. Ay, sí, tú eres la más guapa de todo Monterrey. Tú siempre bien guapa. Y yo, y yo, me pasó una vez. Es que tu amigo fulano me tiró la onda. ¿Quién? No conozco antes de conocerte a ti. Qué esperanzas. Él jamás... Y tipo, era cierto. Entonces, yo también así como que... O sea, les quería llamar... Es más, a ellos, sí, que a mí. Por supuesto. Hasta que un día hubo un incidente que sí se dio cuenta que era cierto. Y le digo yo, ¿ves? Nomás dijo... Vale, pero para él era... Ay, tú te crees la reina de Monterrey. Y entonces, no me sentía fea, pero no me sentía especial de que dijera yo, voy a salir a la calle y todo el mundo me va a voltear a ver. No. Y entonces... ¿Retomaste tu seguridad? Te saliste. Sí. Sí. Y empecé a darle despacito.